Pio Nigga, los P.L.I.S. Encontré mis manos y no ver a quién se va Canto y así curó mi llanto Doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion Disparalo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Tic Tac suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion Disparalo, el resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Hey, hey, John Acá le gusta para conexión Original reggae music Que un estudio presidente Hablame de amor